Ojo, por favor, compartir, ojo, compartir, errores, estos son errores, tienen que ver lo de la mascarilla y lo de los guantes. Mascarillas y guantes para la población, una medida no necesariamente eficaz que además pone en jaque el abastecimiento al personal médico. Algunas personas llevan mascarillas quirúrgicas o de alto nivel llamadas FFP2. Pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho que lo más importante es lavarse las manos, evitar tocarse la cara y mantener las distancias. La mascarilla está pensada para los enfermos y para quienes se ocupan de una persona contagiada con el coronavirus. La OMS estima que harían falta 89 millones de unidades al mes en la lucha contra el COVID-19. Recientemente alertó de un agotamiento rápido de material de protección a nivel mundial. Pero el mensaje no parece llegar a todo el mundo. Llevar una mascarilla también puede ser contraproducente, puesto que las reglas de uso son estrictas. Lavarse las manos antes, colocarla de forma en que el aire no pueda pasar y no tocarla una vez en la cara. Lavarse las manos enseguida si eso sucede. Pero la gente está tocando continuamente la mascarilla y no tiene ninguna precaución al usarla. El riesgo es similar para los guantes. El virus no se transmite a través de la piel, sino cuando la mano o el guante transfiere las gotas de saliva infectadas a la nariz o boca. Según un estudio publicado en 2015, la revista American Journal of Infection Control, como promedio nos tocamos la cara unas 20 veces cada hora. Ojo, no tocarse la boca, la nariz, ni la cara. No te toques y lávate las manos. Muchas veces.